Les proponemos que nos acompañen a un recorrido gastronómico único. Creando recetas en lugares realmente soñados. El aroma que está alargando. ¿Qué más le podemos pedir a la vida? Un río hermoso, un hermano, buena comida. El sabor clásico, agridulce. Descubriendo el secreto de los productos regionales. Y todo esto junto a la calidez de la gente. Es un placer y un lujo poder recorrer la Patagonia con Cristian. Bienvenidos, esto es Los Petersen en la Patagonia. Bienvenidos a la Patagonia. Hoy un programa diferente. Tenemos el orgullo de cocinar al lado de una de las canchas de golf más lindas de Sudamérica. Vamos a disfrutar de San Martín de los Andes. Vamos a recorrer, pero también vamos a cocinar. Vamos a hacer un pan chato con cordero a la plancha. Los invitamos a seguir disfrutando de la Patagonia de la mano de los Petersen. Hola chicos, bienvenidos. ¿Cómo andan? Muy bien, ¿cómo estás? ¿Cómo bien? Bien, muy bien. Muy contento de estar acá en Austria. Me imagino. Vamos a cocinar por los siete lagos. Y necesitamos cocinar. Y hacer un poco de deporte. Trekking, bici, algo térmico, algo para no morirnos de frío cuando estemos cocinando en la montaña. No hay ningún problema. Vamos a conseguir todo eso. A ver qué conseguimos. Te seguimos. Dale, pasen. Bueno chicos, esto es muy grande. Acá armamos algo para ustedes, para las distintas actividades que van a tener. Color para vos. Color para vos. Es que me gustó, eh. Y un poco más sobrio para vos. Bien. Que nos pediste, ¿sí? Tenemos pantalones térmicos, bermudas. Rompimiento para andar en bici. Exactamente. ¿Esto me va a pasar? ¿Trekking o para bici? ¿Cómo lo ves? Eso para trekking. Trekking. Sí. Laica profesional de bicicleta. De bicicleta. Yo no sé si estoy a la altura de esto. Sí, yo creo que sí, chicos. ¿Están divinos? No, por favor. ¿Cómo nos ves? Dos arlequines. Impecables. Tenemos las bicis preparadas, así que casco y a pedalear, diviértanse un montón. No, por favor. Lo dejo a Cris que pedalee un rato y yo tengo muchas ganas de cocinar. Creo que voy a elegir el Chapelco Golf. Me encanta la idea de poder cocinar rodeado de montañas. La verdad, estoy muy contento de estar acá. Con ustedes, cocinando, con la montaña atrás. Te baja un poco los decibeles, entrás un poco a disfrutar un poco el lugar donde estamos cocinando. Y voy a hacer unas costas de cordero. Muy, muy simple. Voy a poner a cocinar un tercio, un cuarto de cebolla apenas para agregarle al relleno. La idea de hacer un plato con cordero, estamos justo en la zona clásica de la Patagonia. Si bien, la verdad, hay corderos en toda la Argentina, acá creo que el cordero se da espectacular. Yo no sé si se ve, pero estoy usando esta tablita muy linda, que era de mi abuela. La quiero mucho, por eso la traje. Y la idea vamos a poner a cocinar. Un poco de cebolla y un poco de ajo con un poquito de aceite de oliva para condimentar la carne. Creo que con un diente estamos bien. Ahí va. Tenemos esta plancha lindísima. Voy a poner un poquito de aceite de oliva ahí. Va a ir la cebolla y el ajo. Y la vamos a poner a cocinar. Vamos a poner acá el fuego, que se cocine. Le vamos a poner un poco de sal. Ahí va. Lo otro que le vamos a agregar a la carne es un poco de miga de pan remojada en leche. Eso lo va a suavizar un montón. Clásica receta también para hacer albóndigas. Yo creo que con eso estamos bien. Lo rompen un poquito. Cualquier pan lácteo. Este es un pan de campo de acá de la zona. Muy, muy rico. Le vamos a poner un poco de leche. Y lo dejamos acá que se impregne. Tenemos las cebollas y el ajo. Tenemos el pan remojado en leche. Y ahora vamos a agregarle a la carne que tengo acá de cordero un poco de perejil. Lo vamos a poner acá. Y un poco de menta. Tomillo, perejil y menta. Con el cordero se van a llevar muy bien. Bien picado. Y va adentro con la carne. Le vamos a agregar ahora sí un poco de sal y pimienta. Un poquito de sal. La montaña que se queja, ¿eh? Yo no sé si lo que viene ahí es nieve, ¿eh? Nieve o agua. Pero vamos a seguir cocinando acá. Sal y pimienta. Excelente. Voy a ver cómo están las cebollas. Cebollas y ajo. Para agregarle un poco de sabor a la carne, ¿eh? Y vamos a unir todo esto. Acuérdense que teníamos la cebolla, el perejil, las hierbas. Y ahora en un segundo le vamos a agregar la miga de pan remojada en leche. La carne de cordero la pueden procesar. Se la pueden pedir al carnicero que se las pique, se las muele, que es mucho mejor. Y si no, el trabajito lo haces a mano con un cuchillo. Va también bien. Ahí va. Mirá qué buen color tiene esto. Vamos con la miga de pan. Cuando agarren la miga de pan la escurrís un poco entre las manos. Ahí va. Perfecto. Unimos todo. Y un poco la idea era hacer esta carne de cordero a la chapa con un pan chato muy simple de hacer y servirlo con una ensalada. Eso es todo lo que vamos a hacer hoy. Muy rico. Y esto también está muy bueno para cuando tenés muchos invitados, podés tenerlo hecho de antemano. Lo haces muy fácil, muy rápido en el momento. Casi a la minuta y eso está perfecto. Gracias. ¡Gracias! Y para mí es conectándome con la naturaleza, con todo este entorno imponente. A veces no tomamos conciencia de lo necesario que son estos momentos. Vamos a hacer el pan. Este pan es muy, pero muy simple de hacer. Generalmente todos estos panes chatos en todas partes del mundo hay. Unís agua y harina, nada más básico que eso, y ya tenés un pan. En distintas regiones del mundo, desde el Líbano, desde Asia, desde América, en Europa, en todos lados, tenemos nuestro pan chato y cada uno distinto. Yo voy a hacer uno que es muy, no raro, pero es distinto, que son partes iguales de harina con yogur. Un yogur neutro, sin sabor. Si es un yogur casero, mejor. Entonces simplemente unís partes iguales de harina y de yogur. Le voy a agregar apenas una cucharada de polvo de hornear, no para que levante, pero si no, para que no se apelmase. Y le voy a agregar apenas una cucharada de esto que se llama fenogreco. El fenogreco, la verdad, es muy digestivo, es muy rico. Yo lo conocí, un amigo que hacía panes chatos de la India, le ponía mucho fenogreco y la verdad que queda muy bien. Una cucharada y media generosa. Vamos a unir esto con un poquito de sal. Ahí va. Este pan lo podés tener hecho, lo guardás en la heladera perfectamente. Si te pide un poco de agua, tenés mano, un poquito de agua, le tirás un chorrito hasta que te agarre la masa. Nada más que eso. La unimos con la mano hasta formar un bollo. Y siempre este tipo de masas, lo importante es que te quede toda la harina hidratada, para asegurarte que todo está funcionando bien, decirlo de alguna manera. Y la dejas siempre reposar un toque hasta antes de hacer los panes. Ahí va. Es una masa muy fácil de hacer, muy amigable. No hace falta amasarla demasiado. La vamos a poner en el bowl y la dejamos listo para hacer los panes. Voy a poner en la plancha unos limones. Vamos a hacer una vinagreta, una salsa. Ya que tenemos la plancha caliente, voy a poner los limones a cocinar por acá. Van a quedar unos limones menos quemados y el jugo de esos limones quemados van a saborizar nuestra ensalada. Y también voy a poner unas cebollas coloradas a cocinar, que las vamos a usar para la ensalada. Vamos a cortarlas en rodajas y después las vamos a cortar para la ensalada. Voy a poner acá un poquito de aceite. Vamos a ponerlas ahí. Que lindo cómo se escucha los limones ya cocinándose. Bueno, tengo el pan, tengo el cordero, tengo esto funcionando acá. Lo otro que voy a hacer para pintar el pan, voy a poner un poco de manteca y un poco de perejil y ajo para fundirlo y que tomen calor para pintar los panes. Eso le va a dar mucho sabor al pan final. Ya que tenemos esta plancha, la vamos a poner acá a que derrita. Limones viene bien, perfecto, excelente. Vamos a poner acá. Bueno, vamos a hacer el pan, ahí va. Se está despejando de vuelta, ¿no? Cambia todo el tiempo, va cambiando el clima y la verdad que está muy bueno, ¿no? Porque es conectarse un poco con la montaña y ver qué sucede alrededor. Está buenísimo. De este pan vamos a hacer tres bollos o dos bollos grandes. Me parece que un cristián debe tener hambre. Vamos a hacer dos bollos grandes, ¿sí? Los panes chatos, fíjense que enseguida queda un bollo muy fácil de trabajar, así que no le tengan miedo para hacerlos. Ahí va. El yogur le da parte del sabor y también te lo suaviza mucho, así que queda muy bien. Tengo un poco de harina acá para trabajar. Eso sí, trabajen con bastante harina para que no se les pegue. Vamos a hacer primero uno. Consejo, hagan panes grandes para que después los puedan envolver bien en la carne y la ensalada y no se les caiga. Ahí va uno. Vamos con el otro. Muchas veces, bueno, obviamente los que compras en el súper que son chiquititos, no los podés maniobrar. Este es panes grandes para poder comerlos fácilmente. Un poco de harina. Ahí va. Buenísimo. Bueno, tengo los dos panes listos para tirar. Tengo el cordero. Así que vamos a empezar a tirar primero la carne. Vamos a tirar ahora los panes. Vamos a pintar el pan con esta manteca. Y eso va a perfumar todo el pan chato. Ahí va. Ahí va. Excelente. Ya se siente el gustito al ajo. Ah. Qué bien. Bien. Ya de regreso, me imagino que Robert me estará esperando con algo riquísimo. Esta experiencia por la Patagonia no deja de sorprender. Vamos a ver cómo vienen los limones. Mirá qué lindo color tienen. El sabor que logran los limones así, medio quemados, la verdad que quedan muy, pero muy ricos. Cebollas doradas. Le vamos a dar un minuto de este lado. El pan se cocina muy rápido, así que atentos. Mirá qué lindo que se ve. Muy lindo, ¿eh? Y acá se va este pan de acá. La carne todavía le vamos a dar un segundito. Voy a hacer una ensalada muy, muy rápida. Mirá. Un poco de aceitunas negras, que sea que a Cristian le encantan. Un poco de un queso rico, un queso feta, un queso de cabra. Esto es un queso regional acá de la zona. Vamos a cortar unos cuadrados. Perfecto. Vamos a tirar acá. Tengo un poco de pepino. Pepino le da siempre tema de fresco. Este cuchillo me lo regaló el señor Cristian Petras en hace muchos, muchos años. Y yo que soy un tipo ordenado, prolijo, nunca lo usé, la verdad, porque le tenía como cariño. No me acuerdo para qué me lo regaló, la verdad. Pero sé que un día me sorprendió y me lo regaló. Y creo que hoy venir a cocinar acá a los Siete Lagos merecía traerlo que salga a las pistas. Bueno, algunos tomates. Vamos ahí adentro. Estos son tomates cheddar y pueden usar cualquiera. Ahí va. Vamos a poner un poco de sal. Y un poco de pimienta. Le voy a poner solamente una cucharada de aceite de oliva. Ahora, vamos a buscar las cebollas. Vamos acá en la mesada. Estas cebollas así doradas, no saben lo ricas que quedan. Las vamos a cortar a tamaño ensalada. Yo sé que el señor Peterson no come cebolla, pero creo que así doradas, un poco dulces, cebollas coloradas, le tienen que gustar. Las vamos a agregar en la ensalada. Y se acuerdan que teníamos los limones, ¿no? Los limones dorados, eso olorga un muy buen aroma. Voy a agarrar uno. Y lo voy, está caliente. Lo voy a exprimir directamente sobre la ensalada. Perfecto. Movemos. Una clásica ensalada, ¿no? Ensalada griega, si quieren. Pepino, tomate. Para el verano, para cualquier época del año, queda siempre muy bien. Voy a dar vuelta al cordero. Hay que estar atento. A ver el pan cómo viene. Perfecto. Por último, vamos a hacer una pequeña vinagreta que yo les conté. Tengo acá un poco de cilantro. Acuérdense que habíamos usado el penejil, el tomillo, la menta. Y ahora le vamos a usar un poco de cilantro. Así, en grande. La verdad que me parece una gran hierba. Pimienta. Y vamos a pescar un limón más de estos que están bien quemados. Y lo vamos también a exprimir ahí adentro. Entonces tenemos el yogur con la sal, la pimienta y el cilantro. Ahí va. Y lo bueno, cuando lo haces en un frasco, que lo cerrás, lo sacudís, lo tenés guardado en la heladera, justo antes de que vengan tus invitados y está listo para servir. Nuestra vinagreta. La ensalada. Dos platos para un hermano generoso. Voy a buscar el pan, que me parece que el pan ya sí, ya está. Spectacular. Si querés un último sabor final y sos fanático, como yo, del ajo y del perejil, los pintás un poquito por abajo. Vamos a buscar la carne. ¿Petrasen? Muy bien, ¿eh? Está adivino el pan. ¿Viste qué bueno que está? La ensalada. Saborezca. Claro, sabores fuertes. Bien mediterráneos. Me parece que está bueno. Me gusta de yogur. Yogur con condimentos para que quede un poco más amable todo. ¿Qué te parece? Spectacular. Yo creo que tenemos que buscar un buen lugar para sentarnos a comer esto. Para disfrutar de esta cancha divina de golf. Vamos, vamos. ¿Vale? Oye. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Hugo, escuchame, llega mi hermano, me pido dos platos de pasta y después te veo, te vengo a saludar de vuelta, ¿te parece? Gracias. Gracias. Sí, Fernando. Fernando. ¿Cómo anda, Fernando? Bueno, buenas noches. Fernando es un crack. Es un genio. En este caso traje un merlot, de acuerdo que tenemos ciervo ahumado, jamón crudo y variedad de quesos, como para que trabaje el contrato. Es un vino que trabaja 12 meses en roble americano, quiere decir que tabaco, vainilla y casis, el fondo de barrica se va a representar mucho con el ciervo. Esto es así, cuando uno piensa que nada puede estar mejor, está mejor. Gracias. Muchas gracias, Fer. Un placer. Un placer. Y gracias por marcarnos todas estas noches. No, por favor, es un placer. Muchas gracias. Qué bueno que es la Patagonia. Su gente, sobre todo, un placer como nos miman. Vamos a seguir recorriendo con ustedes esta magnífica tierra argentina. ¡Gracias! ¡Gracias!